Los cocineros de la región se reúnen hoy en Cuenca con la intención de no perder la alta gastronomía como bandera del turismo y la cultura de Castilla-La Mancha. El alimento y el producto centran el debate de la quinta asamblea Eurotoques. ¿Qué son los mejores alimentos? ¿Cómo lo son? ¿Cómo utilizamos? ¿Cómo debemos utilizarlos? ¿Cómo no tenemos que equivocarnos? La trazabilidad de alimentos. Apoyar la candidatura de Cuenca a la capitalidad gastronómica de 2018 es otro de los objetivos para la que, según indica Adolfo Muñoz, es necesario un apoyo económico por parte de las instituciones que se sume al entusiasmo del chef. El profesional lo que tiene que hacer es aportar mucho entusiasmo y plasmar nuevas recetas si hace falta, crear nuevas cosas. Es un distintivo por el que ya optó la ciudad de Toledo, un año que ha supuesto para Toledo un antes y un después en el tema gastronómico y que creemos que puede ser un importante reductivo para la ciudad de Cuenca. Y yo creo que acciones como estas contribuyen a empezar a trabajar en ese camino, en esa línea. Eurotoques es una asociación que nació en Bruselas en el año 1986 como respuesta al auge de la comida rápida y indefensa de la gastronomía de toda Europa. integra a 3.500 cocineros de 18 países, de los que 72 son de Castilla-La Mancha.